Una de las áreas protegidas del país que buscan visitar los turistas es el Parque Nacional Chirripó en Pérez Celedón. Al año se registran unos 6.000 turistas que suben hasta el punto más alto del país ubicado a los 3.800 metros sobre el nivel del mar. En el albergue de Los Crisones se pueden hospedar al día unas 42 personas, siendo la época seca donde llegan más. Los cuartos en la parte alta estuvieron ocupados al 100%, que estamos hablando de 42 espacios en la noche. En el 2016, pero también en el 2015 en la época seca estuvo totalmente lleno. Y durante la época lluviosa sí hay un porcentaje alto de ocupación, lo cual ha aumentado gracias principalmente al mercadeo que se hace con base a la concesión de servicios no esenciales. Durante la época seca, por cierto, por la afluencia de turistas se hospedan dos noches, pero en la época lluviosa se pueden quedar hasta tres noches. Hay una visitación de 6.000 personas por año, pero estas se deben de multiplicar en la época seca por dos noches y en la época lluviosa por tres, que es lo que los turistas pernotan en la parte alta. Esto se entiende así, si tenemos 40 turistas que ingresan al parque, hay que multiplicarlo en la época seca por dos, o sea, tenemos 80 espacios vendidos. Y es que tras la concesión de los servicios no esenciales en el Parque Nacional Chiripó, como el hospedaje y la alimentación al Consorcio de Aguas Eternas, se da un trabajo en conjunto. Esto permite mercadear aún más la visita al área. Y también porque la administración en conjunto con el Consorcio de las Aguas Eternas trabaja constantemente para que aquellos días donde la ocupación no es alta, estar mercadeando e informando que hay espacio para tratar de ocupar los espacios vacantes. Esto porque los turistas no se tienen que preocupar por la comida, por ejemplo, sino que llegan a disfrutar. Al existir la concesión de servicios no esenciales, ya los turistas no tienen que preocuparse por preparar los alimentos, los funcionarios también no tienen que estar pendientes de si los baños están limpios, si los cuartos están bien limpios. Ya todas estas labores las hacen los colaboradores del Consorcio Aguas Eternas. Y además de que lo brindan, lo brindan con una alta calidad. El Parque Nacional Chiripó fue establecido por ley en el año 1975 durante la administración del presidente Daniel Oduber. Específicamente se da la creación en la fecha del 19 de agosto de 1975, mediante la ley número 5773 publicada en la Gaceta 165 del 2 de septiembre del mismo año.